vamos a ver los copos de la semana para aries van a sentirse bien con comodidad una semana donde van a ver resultados para tauro óptimo ojo con las propuestas que no estén demasiado claras para géminis habría que esperar un poco para aquellos que tengan que estar dando una respuesta en el plano laboral y en el plano efectivo hay como contactos nuevos contactos nuevas personas se acercan a los geminianos para cáncer yo diría que es una semana iluminada para los cancerianos en donde van a generar cosas que tienen ganas de hacer esa semana inspirada diría a ver leo tendrían que tomarse algún descansito leoninos tiempo para ustedes entre el 20 y el 22 días de mucha energía para ustedes leoninos para virgo es una semana como para tomarse las cosas con más calma porque quizás aquellos que estén esperando o que le hayan dicho esta semana sale no sale para libra completan etapas es una semana bastante clave para los librianos para escorpio entre el 22 y el 24 esos son días donde van a sentirse apuntalados para sagitario bien conformes van a mirar atrás y van a decir sí lo hice bien vamos a ver capricornio que más mimo les puedo dar que mandarles a este sol y este mercurio que les va a generar infinidad de cosas positivas para ustedes así que adelante para acuario miren ojo entre el 20 y el 22 a manejar despacio a mirar a cuidarse no se asusten van a tener como una sensación muy agradable en el plano afectivo van a estar como conformes y para pisis genial la semana nos vemos en la próxima